Pueblo Dominicano, quiero hacerle una pregunta a la oposición. ¿Ustedes creen en la cifra que está dando el ministro? ¿Ustedes creen en la calidad de la prueba que se están haciendo? Porque me nota extraño que en otros países las pruebas hagan tenido problemas. Inclusive en la República Dominicana, en un barrio de la capital, las pruebas dieron positivo y cuando la gente se hizo la prueba en otro sitio, salió negativa. Bueno, esta cifra es tan sospechosa. ¿Es realmente lo que se dice que están contagiados? ¿O se trata de articular para que la gente tenga miedo y no quiera salir a votar? Se ha desatado una división en la República Dominicana en dos sectores. Lo contagiado y lo no contagiado. La gente tiene miedo de salir a la calle, pero tiene que hacerlo por necesidad. Y la oposición no pregunta nada sobre las cifras. ¿Serán reales o serán alteradas? Hay muchas preguntas que hacerse, porque cuando un solo sector maneja y controla la cifra, todo puede suceder. Yo no creo en las cifras que se están dando. Yo creo que no hay tantas personas contagiadas. Esperamos a ver que la oposición pregunte cómo tiene derecho a exigir la calidad de la prueba y a exigir los verdaderos números. ¿Hay más? ¿Hay menos? Es una pregunta que hay que hacerla. Pero nadie la hace, porque todo el mundo quiere ser complaciente. Si ha pedido una nueva prórroga, que a los que veo ya el Congreso la aprobó, falta la decisión de los diputados. ¿Resuelve esto todo? ¿Hasta cuándo se va a tener la gente encerrada? Es la pregunta. Hay gente que no aguanta más, que tiene que salir a la calle a sobrevivir. Y si no se resuelve el problema, como quieran va a seguir. ¿Se va a aumentar el contagio? ¿Se va a disminuir? Son muchas preguntas que ha dejado esta enfermedad. ¿Por qué no se le compra la prueba a otra gente, que no sean solamente a los chinos? Son muchas preguntas que hay que contestar, que no tienen respuesta. Y esperamos que la oposición pueda preguntarle al ministro sobre estas inquietudes que tienen la mayoría de dominicanos y que no pueden hacerlas, porque no tienen un medio para expresar.